Hola queridos seguidores de mi canal Todas las noticias, bienvenidos a mi canal Metramazandemir Habló sobre el matrimonio, no puedo pensar en nadie más que en Afra. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de venir a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Metramazandemir y Afra Saraoglu, que se han convertido en una de las parejas más populares del mundo de la televisión turca, aparecen frecuentemente en la agenda de las revistas con su relación. Si bien su armonía en los proyectos que protagonizaron juntos se ha ganado la admiración del público, sus relaciones en la vida real también atraen la misma atención. Las sorprendentes declaraciones de Metramazandemir sobre el matrimonio entusiasmaron recientemente a sus fans y al mundo de las revistas. El exitoso actor volvió a demostrar que está muy enamorado al decir, No puedo pensar en nadie más que en Afra. El famoso actor Metramazandemir hizo declaraciones sinceras sobre su vida privada en una entrevista. Respondiendo con sinceridad a las crecientes preguntas sobre el matrimonio últimamente, Demir dijo, Afra es la mujer de mi vida. No puedo pensar en otra cosa que planificar el futuro con ella y la idea de construir una vida juntos. Si bien esta declaración mostró cuán serio era el joven actor acerca del matrimonio, también reveló una vez más cuán sólidas eran sus relaciones con Afra-Saraolu. Aunque llevan mucho tiempo juntos, la pareja prefiere vivir su relación lejos de los focos. Sin embargo, las declaraciones de Demir aumentaron la curiosidad sobre si la pareja daría un gran paso hacia el matrimonio. Se sabe que Saraolu, en particular, tiene pensamientos positivos sobre el matrimonio. Sin embargo, en lugar de actuar apresuradamente en este sentido, el dúo da importancia a dejar que todo transcurra según su curso natural. El amor de Afra-Saraolu y Metramazandemir llamó la atención por primera vez con la fuerte química reflejada en el público de la serie que protagonizaron juntos. La pareja, que se hizo cercana durante el rodaje de la serie, pronto comenzó a pasar tiempo juntos en sus vidas fuera del set. Con el tiempo, este acercamiento se convirtió en un amor fuerte. Si bien los profundos vínculos de la pareja con frecuencia aparecen en la agenda de las redes sociales, sus fanáticos encuentran a la pareja muy unida y apoyan constantemente su felicidad. Metramazandemir dijo, Afra es mi mayor apoyo, mi amiga más cercana. Tenemos una relación con ella no sólo como una amante, sino también como dos buenos amigos que comparten la vida. Esta relación me enseñó mucho, me hizo madurar. Diciendo que sólo describe su relación con Saraolu como la describió como un amor romántico, pero también como una amistad profunda. Metramazandemir, que quiso dar una respuesta clara a las preguntas sobre los rumores de matrimonio, afirmó que cree que hay un momento para todo. Por supuesto, el matrimonio será un paso muy especial para nosotros. Pero todo tiene su momento. Estamos disfrutando de nuestras vidas ahora mismo y disfrutando de cada momento que pasamos juntos. El matrimonio es inevitable en el futuro, pero no tenemos prisa. Queremos que todo suceda con un flujo natural, dijo. Estas palabras demuestran que la pareja no se apresura en su relación, pero su compromiso mutuo es fuerte. Tras las declaraciones de Demir, los rumores comenzaron a correr rápidamente sobre si la pareja daría el paso del matrimonio en un futuro próximo. Esta declaración, de la que se habló con frecuencia en el mundo de las revistas, fue recibida con gran entusiasmo por los fans de la pareja. Especialmente en las redes sociales se hicieron comentarios, sin metiafra se casan, serán una de las parejas más fuertes de la televisión turca.